Hola, 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 hola. Hoy vamos a reconocer al ministerio la capacidad que tiene este muchacho, su corazón, su lealtad, su responsabilidad. Me costó horrores llegar a donde estaba hoy, pero me pone lo mejor de hoy, me pone su mejor entusiasmo, su mejor gana. Y hoy lo vamos a reconocer delante de usted como el líder de la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y hoy lo vamos a reconocer porque él se va a encargar de toda la alabanza. Él se va a encargar de el pectino al más grande. ¡Gloria a Dios! Y manejará la alabanza a partir de hoy, como lo viene haciendo, pero hoy como un líder. Con el respeto de usted, con la honra de usted. Él será reconocido y esta aceite traerá rugimiento sobre su vida, como reconocimiento por su esfuerzo. Con reconocimiento a las lágrimas, al sudor, a la responsabilidad. Y llegar a donde llegó, dice que él tiene mucho más allá de todo lo que todavía, todavía no vio. Bueno, así como un día lo ungimos como ancianos del ministerio, hoy lo ungimos como líderes. Para ser de ejemplo para muchos jóvenes. ¿Será aquel que Dios utilice para levantarnos a los adoradores? Luego, salmista, que den todo por el altar. Que den todo con su corazón y con su alma. ¿Cuánto creen en eso? Así que él lleva sus manos sobre él. Vida sus manos sobre él. Y lo ungimos. Quienera. ¡Crobio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video